Buenas tardes, agradecer a este medio de comunicación la facilidad que tiene para comunicarme con la población de parte de mi jurisdicción sanitaria que corresponde a los otros municipios del sur de Zacatecas y que tiene sede aquí en el municipio de Jalpa y que esta jurisdicción sanitaria en esta semana estamos concluyendo el día de hoy, viernes 9 de octubre, la semana de riesgos sanitarios, muy importante, esta semana lo estamos trabajando desde el lunes que empezamos el día 5 con acciones de evitar riesgos a la población desde cómo se surta un medicamento, capacitando a la gente, viendo los campos de cultivo donde normalmente tenemos situaciones de problemas del uso de insecticidas en una forma que no es adecuada y que muchas veces nos intoxican a la gente, dar indicaciones de cómo deben de manejarlos para evitar que la gente se intoxique y si en su momento llegaran a tener alguna situación de algún problema, pues nosotros canalizamos a lo que es los hospitales comunitarios donde ellos tienen la capacidad de trabajar un intoxicado y que si en su momento nosotros tenemos alguna situación, algún problema, tenemos nosotros la coordinación con nivel federal, nivel central para el manejo y trabajo de esos pacientes. Esto es una situación muy importante, verificamos farmacias como decía, verificamos locales comerciales donde se expiden productos que corren el riesgo de tener algún problema de intoxicación o de cualquier problema, también estamos vigilando restaurantes, tenemos pláticas con la gente de las comunidades para ver ante cualquier situación de riesgo que pueda tener y que todo esto es una implicación que estamos trabajando en lo que son riesgos sanitarios. Todos los 11 municipios se han trabajado, el día de hoy correspondió aquí en Jalpa, el lunes también aquí estuvimos en Jalpa con otros, con los expendedores de productos alimenticios. Hemos estado con directores de escuelas para lavados de tinacos y aljíberes que son muy importantes porque muchas veces hay aljíberes que tienen 10, 20 años que no se manejan y que muchas veces son una fuente de contaminación, también dimos esas pláticas, hemos trabajado con las cooperativas de las escuelas que también son riesgos de la salud y que muchas veces las señoras que están ahí no saben cómo manejar un alimento y nosotros los capacitamos. Es muy importante esto porque nosotros como sector salud estamos preocupados para evitar alguna situación de una epidemia, algún brote o alguna situación de riesgo que pueda generar alguna alteración, inclusive la muerte, alguna persona y si nosotros no hacemos las acciones, pues estamos incurriendo en que no estamos trabajando como debe de ser. Entonces, hemos inclusive, el día de hoy también estuvieron con nosotros los medios de comunicación de la región, de los radio y televisiones, inclusive medios de redes sociales como Facebook o redes que se manejan por la web y que para nosotros también es muy importante que si ante alguna situación de un riesgo que puede implicar alguna situación de alguna publicidad dañina, ellos deben saber cuáles son las condiciones y qué es lo que deben de hacer, las normas que deben de llevar para poder hacer esta publicidad. Por eso la importancia de nosotros como sector salud de sacar adelante esto. Les agradezco esta entrevista, me siento muy contento de estar aquí en esta jurisdicción trabajando y que para mí como coordinador jurisdiccional que tengamos una respuesta como tuvimos esta semana donde todos los eventos que tuvimos estuvieron muy concurridos. El día de hoy vinieron los medios de comunicación, todos de la región, hoy tenemos otra reunión con los farmacéuticos que también está muy nutrida y así en todos los lugares que hemos estado hemos tenido muy buena respuesta y eso implica que la gente tiene la situación de que debemos mejorar y tener conocimiento para evitar alguna enfermedad. Gracias y esperamos que ante cualquier situación estamos para servirle a la jurisdicción sanitaria que está en Jalpa y que ante cualquier problema que tengan o cualquier duda que tengan nosotros estamos para solucionarles. Les agradezco pues esta entrevista y estamos para servirles.